Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un diálogo entre dos animalitos del bosque. Vamos a trabajar con animaciones, dándole un orden a las animaciones, poniendo retraso y vamos a organizar en qué momento se lleva a cabo una y en qué momento se lleva a cabo la otra. Y vamos a hacer algo como lo que vemos aquí en pantalla. Bien, comenzamos. Vamos a quitar los dos objetos que ya tenemos en la diapositiva con la tecla suprimir y vamos a traer una imagen que nos sirva de fondo desde internet. Tenemos aquí un bosque. Vamos a dar clic derecho, copiar y vamos a PowerPoint a pegarla. Con control V lo podemos hacer o desde la ficha inicio en el botón pegar. Lo agrandamos, la ubicamos, la posicionamos y la hacemos del tamaño de la diapositiva. Ahora bien, vamos a dar clic afuera de la imagen para traer otra más y pegarla. Nos vamos al navegador y tenemos aquí ubicada también ya la imagen de una liebre. Clic derecho, copiar y pegar. La dejamos por aquí y vamos a traer ahora la tortuga. Clic fuera de las imágenes para que no se vayan a quitar cuando peguemos la otra. Y ahora vamos por la tortuga. Clic derecho, copiar y control V. Vamos a trabajarla. Vamos a ponerlas de frente. Vamos a poner la liebre aquí, la tortuguita acá. Le vamos a quitar el fondo. Seleccionamos la imagen. Está seleccionada ahorita. Desde la ficha formato tenemos una opción que dice quitar fondo. Entonces, todo lo que está en rosa se va a eliminar. Jalamos un poquito los controles hacia afuera porque nos damos cuenta que la cabecita y las patitas van a desaparecer. Entonces, jalamos los controles hacia afuera hasta observar que se conserva toda la imagen. Bien, ya que está completa, damos clic fuera. Ya tenemos la tortuga. Ahora la liebre. Hacemos lo mismo. Observen que cuando voy a dar clic fuera de las imágenes, que cuando no tenemos ni un objeto o imagen seleccionada, la ficha formato desaparece. Entonces, clic sobre el conejo y ahora tengo la ficha formato con la opción de quitar fondo. Hacemos lo mismo. Aquí le falta un poquito. Jalamos el control. Hacemos hacia abajo. Y ahí está completa la imagen. Clic fuera. Ya tenemos las dos imágenes. Vamos a hacer un poco más pequeña la tortuga. Y vamos a girar la liebre. Clic en el control. Arrastramos al otro lado. Y ya tenemos aquí nuestra liebre. Bien, ya están los dos. Ahora, desde la ficha insertar en forma, vamos a agarrar una nubecita de las que están aquí en llamadas. Llamada de nube. Clic y luego la dibujamos. Vamos a acomodarla más o menos del tamaño que la necesitamos. Aquí en este control amarillo podemos alargar un poquito. Clic. Las burbujitas. Acomodarlo. Bien, podemos jugar con los controles. Y vamos a cambiarle el color desde la ficha formato. En relleno de forma. Vamos a poner un blanco. Vamos a dar clic derecho sobre el objeto y modificar texto. Y vamos a escribirle. No se ven. Las letras están blancas. Vamos a cambiar color. En inicio. Vamos a elegir negro. Escribimos un hola. Tortuguita. Como vamos a armar un diálogo, vamos a aplicar una animación desde la ficha animaciones. Vamos a hacer que esta nubecita aparezca. Recuerden entonces, las animaciones de entrada para que el objeto aparezca en la diapositiva son las verdes. Vamos a seleccionar una aparecer. Y vamos a observar desde F5, o corremos la presentación, cómo vamos. Está esperando. Queremos avanzar para aparecer. Ahí está. Escape para salir. Vamos a ver el panel de animación desde aquí, desde la ficha animaciones. Vamos a configurar esa animación. La animación tiene que aparecer solita, sin necesidad de dar clic. Y vamos a elegir aquí en inicio, que aparezca después de la anterior. ¿Quién es la anterior? Para ella, no hay nadie arriba del panel. Entonces, la anterior es cuando la diapositiva entra. Vamos a darle a correr. No alcanzamos a ver ni qué apareció, ¿verdad? Entonces, vamos a retrasar un poquito la animación. Vamos a darle un retraso de un segundo, a ver si la alcanzamos a ver. Corremos. Ahora sí, alcanzamos a ver qué apareció. O podemos decir que uno o dos segundos. Casi los dos segundos. Corremos. Esperamos sin hacer nada. Y solita apareció. Bien. Ya la tenemos, la entrada. Ahora, ya apareció la nube con el diálogo de la liebre saludando a la tortuga. Pero para que ahora la tortuga hable, tiene que desaparecer el diálogo de la liebre. Después de su animación de entrada, ahora le vamos a agregar aquí, desde aquí, agregar animación. A esta misma nubecita, le vamos a dar una de salida. Recuerden, no podemos hacerlo desde acá, porque ya tiene una animación. Si elegimos una de aquí, se quita la que ya teníamos y se pone la nueva. Le voy a dar deshacer con control Z. Y vamos a agregar entonces, desde agregar animación, una de desaparecer. Un desvanecer, por ejemplo, o un desaparecer. Vamos a dar un desaparecer. Y vamos a correrla y vamos a observar cómo vamos. Solita tiene que aparecer. Nunca desaparece porque está esperando a que le demos a avanzar con la flecha derecha del teclado. O un intro. Le damos escape. ¿Qué tenemos que hacer para que solita desaparezca? Igual que la anterior, configurarla. ¿En qué momento se va a llevar a cabo? La seleccionamos la animación. Le vamos a decir que después de la anterior, ¿quién es la anterior? La de entrada. Aquí tenemos, es la anterior de ella misma. Aquí aparecen dos rectángulos en color naranja, indicándome que esta figurita, este objeto, tiene dos animaciones. Entonces, la de salida se va a llevar a cabo después de la anterior. Después de que aparece, vamos a correr y vamos a ver qué sucede. La primera, no alcanzamos ni a verlo. ¿Observaron? Estuvimos esperando y pareciera que nunca aparecieron y nunca desaparecieron. De tan rápido que apareció y desapareció. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle un retraso a la de salida. Para que tarde un poco en llevarse a cabo y no nos quite la anterior, que es esta. Entonces, vamos a darle un retraso de... ¿Qué les gusta? ¿En cuánto tiempo podemos leer eso? ¿Tres segundos? Tres. Bien, vamos a correrla y vamos a observar ahora. Si alcanzamos a ver todo lo que sucede, ahí aparece. Tres segundos, desaparece. Si el tiempo fue suficiente con el retraso para esta. Retrasar es cuánto tiempo se va a tardar en llevar a cabo la animación. Entonces, tres segundos o 3.25. Volvemos a verla. Solito, sin presionar nada. Aparece y desaparece. Parece que es el tiempo suficiente para alcanzar a leer. Una vez que tenemos ya configurado el objeto con sus dos animaciones, la de entrada y de salida, podemos copiarlo y pegarlo. Entonces, está seleccionado. Podemos darle en la ficha inicio, copiar y luego pegar. Y ya tenemos dos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo para acá, que no nos estorbe ahorita. Los vamos a ir organizando. Bueno, vamos a dejarlo aquí todavía, mientras no tengamos tantas. Y esta va a ser para la tortuguita. ¿Qué nos va a decir aquí la tortuguita? Hola, amiguito. Bien. Como copiamos y pegamos el objeto, se pegó exactamente con las mismas animaciones y en el orden en que le corresponden. Fíjense. Si seleccionamos este objeto, su entrada y su salida se ponen en naranja. Están seleccionadas. Nos vamos al otro objeto. Están seleccionadas sus animaciones. Entonces, parece que todo debe funcionar. Vamos a correr la presentación y vamos a ver qué pasa sin presionar nada. Aparecen, desaparecen. Le damos escape para salir y continuamos. Ahora, esta segunda, copiar, control C, control V. Y esta va a ser el segundo diálogo de la liebre. Le quitamos y le escribimos un... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Una pregunta. ¿Qué sucede? Pues que igual que los anteriores, se copiaron y se pegaron las animaciones. ¿A dónde vas? Y esa última, la copiamos, control C, control V. La ponemos aquí para la tortuguita. Y la tortuguita va a dar la respuesta. A visitar a mi hermana. Veamos cómo va. Tenemos ahora cuatro objetos. Corremos. Aparece el primero y solito desaparece. El segundo. Tercero. Y cuarto. Bien. Vamos bien. Escape, salimos. Y ahora, este último, copiar, pegar. Se lo ponemos a la liebre. La liebre va a contestar un excelente... Un excelente, buen viaje. Ok. Buen viaje. Ya está. Solito. Pusieron sus animaciones de este objeto. Copiamos, control C, control V. Pegamos, la acomodamos encima. Le escribimos un... La respuesta a la tortuga. Gracias. Gracias. Igual. Igual. Ok. Con coma. Ahí está. Bien. Ya tenemos armado nuestro diálogo. Vamos a verlo. Bien. Salimos. Salimos. Bien. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, todos los objetos quedaron aquí encimaditos, ¿verdad? Si los alcanzamos a ubicar, todos están aquí encimaditos. Entonces, uno sobre otro, pareciera que están apareciendo, o que es el mismo objeto, pero hay tres encima. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, ya tenemos aquí un control de las animaciones que estuvimos eligiendo. Seleccionamos el objeto para ver las fichas. Vienen animaciones, perdón. Ya tuvimos un orden, ya usamos un después del anterior. Ya aplicamos retraso a todas las rojitas. Tienen el mismo retraso de 325 para alcanzar a leer. Ahora, por último, vamos a aplicar otro más, otra nubecita más, donde lo vamos a dar control C, control V. Se pegaron aquí al final las animaciones de esta, que dicen excelente, buen viaje, pero ahora va a decir adiós. Adiós. Entonces, pero ya no ocupamos la animación. Bien, vamos a quitarlas ahorita las dos. Las dos de este objeto, observen, están seleccionadas aquí, y tecla suprimir, se las quitamos, va a decir adiós. Y ese adiós le vamos a ponerle a aparecer nuevamente, un aparecer. Pero vamos a copiarla. Queremos que al mismo tiempo la tortuguita diga adiós. Entonces, ya tenemos para las dos, un adiós, ¿verdad? Este es el de la tortuguita, y este es el de la liebre. Y vamos a suponer que al mismo tiempo las dos dijeron adiós. Entonces, esta animación es la de la liebre. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo después de la anterior, después de que desapareció la última nube de la tortuga. Y el adiós de la tortuga se va a llevar a cabo junto con el adiós de la liebre. Aquí es donde vamos a hacer un cambio, ya no es después de la anterior. Entonces, vamos a elegir un con la anterior. O sea, que al mismo tiempo las dos van a decir adiós. Observamos cómo fue que quedó. Corremos la presentación. Recuerden F5 o desde la vista pantalla completa. Y adiós, ¿verdad? Observaron que inmediatamente aparecieron. Vamos a ponerles un retraso a ambas. Un retraso, por ejemplo, al de la liebre. Está seleccionada su animación. Le vamos a poner un retraso de 50 milisegundos. Y también a esta. El mismo tiempo. Para que aparezcan exactamente igual. Entonces, de esa forma ya quedaría funcionando nuestro diálogo entre estos animalitos. Sería todo el día de hoy. Espero que les haya gustado lo que hicimos. Que hayan aprendido sobre animaciones. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.